Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 50 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a New Nation y bueno tenemos una guerra importante vaya que nos ha tocado alianzas top en lo que va a la temporada vivos de cuatro guerras, tres guerras muy difíciles y bueno en esta ocasión nos tocó un equipo un poco distinto a lo normal bueno no tanto pero pues si teníamos que bajarnos a este Darkhawk ahora si camino distinto camino 6 en este camino estaba intentando no hacer el mismo golpe para no cargarle ventajas de eficiencia y no se complicar un poco más la pelea lentamente conseguir mis cargas de claridad para que después ya pueda hacerle golpes normal a ese Darkhawk no es una pelea idónea para Aegon les digo pero pues en algún lado tenía yo que intentar conseguir combo entonces este era un buen lugar para conseguir combo entonces la siguiente pelea iba a ser un poco más sencilla lo único que tenía que hacer aquí era pues tratar de que no me golpearan como tal para que la pelea fuera más accesible sobre todo entonces bueno más que nada para las futuras peleas y bueno decidí no utilizar ningún especial para no derribarlo no tener que preocuparme por su bloque automático aunque ya lo ignoro con Aegon no quería les digo que se complicara esta pelea en este nodo también tengo que tener cuidado con los golpes críticos porque cada vez que hago un golpe crítico pues se activa lo que es una mejora de resistencia física en el Darkhawk y se activa el nodo de pinchos ok entonces es un nodo que si o si vas a perder vida sobre todo si usas un luchador que no hace golpes críticos entonces lo único que tenía que estar pendiente era mantener siempre mi mejora de guadaña para poder ignorar el bloque automático el eludir y aquí como no quiso tirar el especial 1 el Darkhawk inevitablemente tuve que tirar cargarle el especial 2 y pues aquí ya nada más lentamente tirar golpes fuertes perdón golpes débiles golpes medios mientras está aturdido para que no fallen mis golpes porque hay un 30% de probabilidad de que ignore el fallo o el Darkhawk y pues si en el último momento le tiré mi especial 3 porque dije ok ya se murió conseguimos algo de combo 59 golpes vamos a conseguir más o menos como 40 de combo para la siguiente pelea es poquito comparado a otros caminos que sobre todo el camino 5 que quedaría bastante más combo pero los luchadores que dejaron no permitían rampear a Aegon fácilmente entonces bueno siguiente pelea teníamos que bajarnos a Hulk inmortal que se beneficia también del nodo global misma estrategia que con Darkhawk golpes débiles golpes medios un solo golpe de combo mientras está aturdido hasta que yo consiga mi carga de claridad ok entonces aquí estaba a punto de arrinconarme entonces decido tirar mi especial 1 no me iba a hacer bloque automático no me iba a eludir y pues listo conseguimos la carga de guadaña y ahora si pelea completamente normal para Aegon solamente tengo que spamear especiales 1 para intentar conseguir el máximo combo posible en este punto la verdad estaba yo esperando que por favor activara la inmortalidad de ese Hulk inmortal y yo tuviera algo de poder o alguna apertura para poder incrementar mi combo mientras era inmortal y no moría para así conseguir un poco más de combo eso era lo que yo estaba intentando conseguir en esta pelea porque ya estaba comenzando a hacer bastantes golpes entonces por eso es que no tiré mi especial 1 en esa ocasión ahora si lo tiro porque estaba cerca de conseguir mi especial 2 mmm si aquí entonces como es inmortal no va a morir voy a poder conseguir algo de combo estoy esperando a que active su regeneración nada más se cura 11% entonces digo sabes que ya tiene que se muera pum tiro mi especial 1 y justo se murió en el cuarto golpe de mi combo y bueno ni modo igual conseguimos bastante combo en esa pelea y ahora nos tocaba Mr. Sinister que por eso trajimos a nuestro Warlock rango 3 no iba yo a utilizar a Aegon en esta pelea si lo utilizaba iba a conseguir más combo pero había bastante riesgo ok porque no puedo evitar los especiales 1 de Mr. Sinister con Aegon así que me mandaron con Warlock para hacer esta pelea lo más seguro posible y pues esta pelea realmente es súper sencilla nada de que preocuparse de hecho la estoy peleando muy segura cada que vaya yo a interceptar es porque ya tengo mi especial 2 listo tiro el especial 2 junto con la intercepción consigo la furia y vean un solo especial 2 y le quitamos la mitad de vida y vean esos golpes críticos no se cura por el virus y uff casi se muere antes de que consiguiera la protección de nuevo pero unos cuantos golpecitos más y finiquitado ese Mr. Sinister ahora para la siguiente pelea teníamos que bajarnos a Prowler amigos vaya vaya que me puso nervioso esta pelea eh Prowler ustedes saben Prowler y yo tenemos una historia porque es mi personaje favorito de este año entonces si le tenía yo mucho respeto por ser Prowler ok aquí me hizo bloqueo automático por suerte no me aturdió hay un 10% de probabilidad de que te aturde cuando hay bloqueo automático creo entonces si ya tengo mi carga de guadaña dije ok ahora ya nada más tengo que estar seguro que no pierda yo mi combo en esta pelea y ya debería ser fácil ok pero creo que creo que si me terminó golpeando en esta pelea creo que hay aquí aquí es donde me golpeó ya tenía 30 de combo y lo terminé perdiendo yo así de que ahhh ahhh si si me 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 disgustó eso la verdad entonces tiro mi especial 1 aquí para eh mantener un poco de espacio entre el Prowler y yo y recuerden que eh cuando peleas contra Prowler se recomienda no golpear eh después de la animación del especial 1 ¿por qué? porque él tiene una habilidad muy curiosa de que si tú le tiras el especial eh perdón lo golpeas después de que él terminó su especial se te va a activar fallo entonces a menos que uses un luchador que ignore el fallo no lo hagan chavos porque si no se les va a complicar bastante aquí me quedé parado decidí no eludir absolutamente nada no quería perder mi combo les digo estaba yo ya con ese miedo de de volver a perder mi combo y créanme que necesitaba yo mantener mi combo porque tenía peleas más importantes en el que yo necesitaba si o si tener eh combo para que no se me complicara sobre todo después entonces eh me pude haber conseguido más combo en esta pelea si pero pues eh ni modo eh pasa que a veces uno comete errores y bueno pasemos a la siguiente pelea siguiente pelea teníamos que bajarnos a Omega Sentinel en el siguiente nodo y eh mmm también aquí se me complicó un poco tiré mi especial 1 porque si no me iba a terminar golpeando aquí entonces aquí ahora sí eh no intento ni siquiera eludir los especiales uno digo bueno sabes que me curo con orbes no pasa nada el chiste es mantener nuestro combo y la pelea iba muy bien iba muy bien amigos hasta el final jajajaja eh siempre me tienen que suceder este tipo de cosas ok eh esta pelea originalmente no me tocaba pero le dije a mi compa al 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 a mi compa que se encarga de asignar le dije mira sabes que dame la pelea de Omega Sentinel ya voy a tener combo con Aegon eh puedo aprovechar para incrementar todavía más mi combo entonces sí o sí dámela para para hacer la pelea no todo iba bien amigos vean o sea perfecta la pelea estoy evadiendo bueno baiteando especiales 1 que no me tiene especial 2 aquí carga eh la regeneración dos regeneraciones no se muere con ese especial 1 por las regeneraciones y pues inevitablemente iba a tirar el especial 2 y vean la locura que yo cometo aquí amigos ahorita la van a ver vieron casi me muero amigos porque liberé mi defensa y eso fue enteramente mi culpa amigos como que adrede liberé mi 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 bloqueo para que me golpeara y perdiera yo mi combo y todo el combo que había yo conseguido con esa Omega Sentinel lo perdí amigos y eso al final me terminó eh se terminó se terminó metiendo en mi cabeza amigos y lo van a ver y notar sobre todo en la siguiente pelea porque no tenía yo 150 de combo entonces fue más complicado conseguir la guadaña aquí me termina golpeando termino perdiendo mi combo consigo las 6 furias eso me ayuda a poder hacerle algo de daño al inicio a ese spot pero como que ya estaba yo afectado mentalmente amigos la verdad eh peleé muy mal sobre todo en esta pelea eh fue muy desafortunado sobre todo el final este nodo es el nodo de subjefe en el que si está aturdido el defensor no puedes atacarlo porque te va a reflejar el daño le activo el primer intocable aquí eh entonces lo único que tenía que estar preocupado ahora era quitarle esa protección para poder hacerle daño al spot eh también tengo que estar pendiente de las manchas eh por eso cuando lo ataco en bloqueo trato de no continuar el combo porque si no se puede complicar un poquito más entonces estoy manteniendo mis guadañas vamos muy bien aquí va a volver a activar su intocable tengo buena vida le activo el intocable vuelvo a esperar regresa la protección en el spot y ahora si lo derribo con golpe fuerte nos quitamos la protección y aquí es donde viene lo difícil amigos eh ahorita van a ver fue horrible amigos le activo el intocable y me termino muriendo con el especial 1 que lamentable suceso amigos que desafortunado eh eso fue memoria muscular cuando ya ves que le activé el intocable con el con el cuarto quinto golpe de mi combo entonces me paniqué y automáticamente tiré el especial 1 y como se activó pues el intocable eh le digo no ignora el el fallo por lo tanto si el especial 1 como fallaron todos mis golpes del especial me terminaron quitando el resto de la vida que yo tenía yo así de que no puede ser wow fue una locura la verdad no me esperaba yo morir en esta pelea era la que menos me esperaba pero les digo como que venía yo ya arrastrando eh la pelea de Omega Sentinel eso me dejó muy tocado mentalmente y yo así de que no puede ser eh horrible el chiste es que bueno ahora activamos eh creo que aquí activé maestrías suicidas si mal no recuerdo si me dejaron pre lucha de apocalipsis el Eric y bueno esta pelea como ustedes saben ya la hemos hecho en la guerra anterior si bien no recuerdo si si la guerra anterior nos tocó hacerla tiro mi especial 1 justo cuando va a activar su especial 1 él lo intento baitear no lo tira en el primer intento yo así de que por favor tíralo justo lo tira eh soy inmune hemorragia por lo tanto no voy a recibir tanto daño eh se pasa la fase de veneno y yo así de que bueno vamos a salir del rincón porque esto se está complicando ok entonces logro salir un poco del rincón me llega a a rinconar tiro mi especial 1 por fortuna y aquí no tira su especial 1 yo así de que no puede ser se activa mi pre lucha de apocalipsis entonces no me terminó derribando se activó el imparable y vean nada más ese golpe en bloqueo que me hace el el bullseye y bah que bueno que teníamos reliquia chavos porque si no tal vez moríamos en esta pelea también eh y vieron que en la guerra anterior lo hicimos super sencillo no perdimos tanta vida y a veces a veces sucede así amigos si el defensor no se comporta de la manera que uno quiere puedes llegar a morir y bueno siguiente pelea teníamos que bajarnos ahora a quicksilver ok quicksilver nos tocaba bajarlo con agon también tenía yo las maestrías suicidas activas ya tenía buen combo 200 la verdad ya no me importaba mucho conseguir combo porque ya tenía el combo suficiente que necesitaba antes de que porque ojo no sabía una habilidad que ojo casi me agarran con la guardia abajo ok entonces bueno tiro mi especial 2 contra este quicksilver la habilidad que les digo es de otra pelea entonces aquí tiro mi especial 2 ya la verdad no me importaba como les menciono conseguir combo lo bajamos lo más rápido que podíamos y ahora si última pelea amigos Penny Parker se me había olvidado amigos porque si si lo sabía porque en ocasiones se sabe que cuando tu tiras especial 1 con Hércules no se activa el sentido certero de Hércules ok entonces aquí es cuando me cayó el 20 y dije oye la estoy atacando en defensa y no estoy consiguiendo mis mejoras de sentido certero y esto se debe amigos a que Penny Parker por habilidad natural reduce la precisión el sentido certero golpe certero y todas las habilidades que sean certeras creo tienen un 100% de probabilidad de fallar entonces a pesar de que yo esté arriba de 150 de combo no voy a conseguir lo que es las cargas de guadaña porque no consigo mis cargas de sentido certero entonces aquí inevitablemente iba a llegar al momento que me iba a aturdir pero como ya tengo buen combo con Aegon esas 6 furias que active automáticamente me dieron las cargas de guadaña que necesitaba entonces pues al final rindió sus frutos el que me haya golpeado la Penny Parker y la verdad creo que inevitablemente esto iba a pasar porque les digo ignoré yo esa habilidad de Penny Parker por lo tanto el potenciador que debía haber utilizado al inicio era potenciador de vulnerabilidad si hubiera usado eso pues habría yo conseguido la guadaña rápidamente y no habría yo recibido tanto daño sobre todo porque cuando me golpeó ya tenía 4 mejoras creo por lo tanto el daño que me hizo si fue significativo vieron que perdí casi la mitad de vida pero una vez ya conseguí la carga de guadaña con con el Aegon ya era prácticamente pelea finiquitada lo único que tenía que estar pendiente era que cada vez que ella utilizara especial 1 me iba si o si dejar una desventaja de quemapoderes entonces lo único que tenía yo que hacer con Aegon era si o si purificarla con un golpe normal entonces también estar pendiente del de sus especiales ok entonces de aquí tiro mi especial 2 para que se muera con la hemorragia y justamente cuando tiró su especial 2 ya se terminó muriendo y pues bueno amigos esto fue todo por la guerra el día de hoy y pues lastimosamente terminamos perdiendo contra New Nation ellos lo hicieron increíble solamente 5 bajas es muy difícil de vencer y realmente nosotros no hemos una no hemos hecho una guerra de 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 menos de 10 bajas creo creo que lo menor que hemos hecho son como 8 o 7 no se la verdad son pocas guerras que van apenas en la temporada y la verdad no hemos tenido una muy buena temporada sobre todo porque las alianzas que nos han tocado han sido muy pero muy fuertes creo que 3 de las 4 alianzas que nos han tocado han sido desde el podio hasta el top 10 entonces si muy difícil de derrotar a estas alianzas así que pues bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye